Ciudad de México, El Universal. Guión Rocío Nale, próxima secretaria de Energía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, informó que el gobierno electo analiza de dónde recuperar los 250 mil millones de pesos que le dejó al gobierno federal el impuesto especial de productos y servicios, IEPS, en gasolinas en 2018, para definir si elimina este gravamen. Tenemos que ver si eliminamos 250 mil millones de pesos de dónde los vamos a recuperar, eso es lo más importante y es lo que estamos valorando, dijo Nale. ¿Qué es lo más importante? Y para eliminar el IEPS, que etiquetaron en el presupuesto de 2018, nosotros tenemos que sustituir esos 250 mil millones de pesos porque tenemos programas sociales y de infraestructura, dijo. El programa de infraestructura, como es una nueva refinería, que son 8 mil millones de dólares, la rehabilitación de las seis refinerías, que en los últimos años las abandonaron, las descuidaron, las dejaron y las dejaron fatales, explicó. Informó que habrá una inversión de 50 mil millones de pesos para la construcción de la nueva refinería de este año en Tabasco. Destacó que una refinería cuesta 8 mil millones de dólares, y se prevé construirla en tres años. Nuestro presidente electo anunció que para este año vamos a destinar 50 mil millones de pesos para la construcción de la nueva refinería. Estamos calculando que cuesta 8 mil millones de dólares, que serían más o menos 160 mil millones de pesos, y queremos construirla en tres años. De terminónale, robo a combustible la próxima funcionaria anunció que el gobierno electo se encuentra alistando un programa de seguridad intenso para todo el país para combatir el robo de combustible y las tomas clandestinas, y se busca hacer una modificación legal para considerar este delito como grave. Estamos haciendo un programa de seguridad intenso para el país, y sobre todo para las tomas clandestinas y el robo de combustibles. Se está haciendo una modificación para que el delito sea considerado grave como una estrategia de seguridad, aseveró. La semana pasada, El Universal publicó que esta administración cerrará su ciclo con el número de tomas clandestinas más alto en la historia de México, a partir de que se empezó a contabilizar este delito de manera formal. En seis años, las perforaciones ilegales que diversos grupos delincuenciales realizan en ductos de petróleos mexicanos, Pemex, podrían estar por arriba de las 40 mil tomas clandestinas, cifra que se alcanzaría con los resultados que la petrolera dé a conocer entre agosto y noviembre. Deuda de Pemex. Rocío Nález se manifestó en contra de que Petróleos Mexicanos adquiera más deuda para el año que entra. No, nosotros hemos dicho que no queremos más deuda, no queremos más deuda en el gobierno federal. El ingeniero Octavio Romero está precisamente hablando del tema con el actual director de Petróleos Mexicanos, aseguró. No, nosotros hemos dicho que no queremos más deuda, no queremos más deuda, no queremos más deuda.